A los sujetos que están pegando carteles en el recinto, este es el recinto obligado, no están organizados para hacer eso. Están siendo grabados por cámaras de seguridad, tenemos sus imágenes. Carabineros, fue informado y se dirige a ese lugar, retíguese ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el colectivo de acción silográfica José Domingo Gómez Rojas? Bueno, somos del colectivo de acción silográfica José Domingo Gómez Rojas. Nuestro nombre hace honor, un homenaje al poeta chileno que dio su vida por las luchas sociales. Fue un precursor de la literatura social y de la poesía social en Chile. Y bueno, él murió en condiciones muy trágicas y sentimos que muchos de sus ideales tienen plena vigencia en las luchas actuales. Hoy hemos querido hacer un homenaje al trabajador y a la trabajadora, en este día especial, primero de mayo. Y muy particularmente quisimos hacer una imagen en homenaje a las mujeres del pasado que han luchado también, pero su figura en general ha sido invisibilizada. Las mujeres apenas se incorporaron al trabajo formal, también lucharon por sus derechos, no solo por los derechos civiles, como obtener el voto femenino, sino que también estaban en las luchas por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones en el trabajo. Y hemos querido traer al presente una imagen que es de una de las revistas antiguas, donde se ve el trabajo social, digamos, que se reflejaba en estas revistas. En la antorcha que vemos en la imagen se hace el homenaje a las distintas revistas de esa época, la Aurora Feminista, la Alborada, la Palanca, revista industrial femenina. Y las mujeres también tempranamente se sindicalizaron y lucharon por sus derechos. Así que Acción Femenina es el nombre de una de las tantas revistas y hemos querido hacerle también homenaje a esta gráfica del pasado, que creemos muy hermosa y hemos decidido traerla para visibilizar este trabajo que se hizo antaño. Con el colectivo Acción Cilográfica retomamos la herencia del grabado y los grabadores, que han también sido parte de las luchas de los trabajadores y de la sociedad en general. La gráfica de por sí es un lenguaje que invita a la reflexión social y con la acción que nosotros realizamos también intentamos la rearticulación del movimiento, poder presentar tópicos a la ciudadanía, que puedan ser imágenes reflexivas, que inviten a un discurso crítico y que nos inviten también a mirarnos hacia adentro como movimiento y como sociedad, como qué es lo que queremos construir con este país común y de qué manera también los sucesos que acabecieron para el 19 de octubre y luego con la pandemia y todas estas luchas por los cambios estructurales del país se siguen dando porque finalmente las reivindicaciones no han sido resueltas. Los problemas esenciales del Chile siguen siendo iguales como el acceso a la educación, el acceso a la salud, a una vivienda y a un trabajo digno siguen estando ahí. Entonces lo que nosotros hacemos, ya sea con esta acción callejera de pegar en la calle, ya sea con impresión en vivo, ya sea con talleres, es invitar a la reflexión de cuál es el país y cuál es la sociedad que queremos construir. Queremos ser un aporte al diálogo, queremos aportar al diálogo de manera constructiva y desde la trinchera del arte, desde la trinchera del arte que es un terreno en disputa, poder ser una voz también desde el grabado y desde la práctica de la cirugrafía. Creemos que estamos en un punto muerto como sociedad, estamos en una desarticulación absoluta y pretendemos desde estas acciones callejeras poder ser un llamado a la atención, como una acción que mueva a otra acción, una acción visual que mueva quizás a una acción popular. Nuestro futuro como país está en construcción y creemos fervientemente que está en nosotros poder establecer los cambios que necesitamos para el Chile en el cual todos queremos vivir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.